Música Buenas y ya es 4 de septiembre, ya hace un mes que volvimos y plantamos las cositas que trajimos Y sacamos otra vez las plantas afuera y parece que poco a poco ya se van recuperando, se van poniendo bien verdecitas Han pasado las olas de calor, aunque han sufrido mucho, pues los jalapeños están muy bonitos Las tomateras han crecido un montón, los semilleros parece que también van bien Las lechugas, algunas se están poniendo más bonitas que otras, las acergas igual Los repollos que salieron adelante están muy bonitos Los puerros así así siguen sin darse muy bien, pero bueno Y bueno, hoy era día de cosecha, así que mis pequeños granjeritos recogerán los 3 pepinos que han crecido durante este mes Este, este, este Sopeta, sopeta Gira, gira, una gira Gira, gira Gira Es un pepino un poco grande Este pepino es el mejor Y bueno, pues esto es todo por hoy Hasta otro ratito